...a muerte de una madre de familia hispana en el parque de diversiones Six Flags en la ciudad de Arlington, Texas. Las circunstancias que rodean el deceso aún no se han esclarecido. La mujer de 52 años cayó desde la montaña rusa llamada The Texas Giant el viernes ante los gritos de horror de sus seres queridos. Delany Zúñiga nos tiene en lo último. El gigante de Texas comienza su escalofriante caída. Es aquí donde algunos testigos dicen que vieron a Rosa Esparza caer de la montaña rusa. Carmen Brown esperaba subirse en la siguiente vuelta cuando oyó los gritos espeluznantes. Empezó a subir así y cuando empezó a bajar es cuando se soltó y ella se vino abajo. Según testigos Esparza le dijo a un empleado de Six Flags que le preocupaba que el mecanismo de seguridad de su asiento no se había cerrado bien. El hijo de Esparza y otros miembros de su familia estaban con ella y tuvieron que terminar la vuelta de dos minutos temiendo lo peor el resto del camino. Al regresar estaban gritando mi mamá, mi mamá, tenemos que recoger a mi mamá. Six Flags rehusó contestar preguntas en cámara pero un comunicado nos dijo Estamos comprometidos a encontrar la causa de este trágico accidente. No queremos que la familia tenga que especular con respecto a lo sucedido. Según un análisis del Consejo Nacional de Seguridad en el área de parques y diversiones, en el 2011 se registraron más de 200.000 accidentes relacionados con los aparatos, de los cuales el 4% causaron heridos de gravedad. Los accidentes de montaña rusas causaron el 28% de los daños corporales. Pero observadores de la industria dicen que los parques de diversiones no tienen regulaciones estrictas y quien hará la investigación será el mismo Six Flags, no una entidad independiente. No importa que organización venga a hacer el trabajo, será propiedad de Six Flags y seguirá bajo su control, pues no hay ninguna ley en Texas o en muchos otros estados que los obligue a divulgar la información. El gigante de Texas no fue el único parque de diversiones en donde se registró un accidente el pasado fin de semana. En el parque de diversiones de Cedar Point, en Ohio, siete personas resultaron heridas luego de la volcadura de un bote del juego Shoot the Rapids. Para Univisión Colorado, informó Delany Zúñiga.